Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Starfire. En esta ocasión les promocionaré mi nueva canción acústica en un nuevo género que ya verán, es una sorpresa. No se lo pierdan, saldrá en unos días. Y bueno, también quiero hacerlo para aprovechar y mandar saludos. Un amigo muy especial me lo pidió. Primero empezaré saludando a mi familia que siempre me apoya. Y bueno, a mis amigos. Y empezaré diciendo algunos nombres. Saludos a Michelle Orellana, Adriana Chávez Ríos, a mis amigos de Whatsapp, a mis fans de Amino, a mis fans de Costa Rica como Bayron Álvarez Arce, Ander, Jazz, Joel, Kendal, José, y los demás chicos del grupo de Whatsapp de Costa Rica. Mis amigos de Amino, como ya dije, y fans de las distintas comunidades como de Harry Potter, Ruggero, Callum, celebridades. Gracias por todo su apoyo. Y por supuesto, saludos a todos mis fans de YouTube que siempre comentan que sin ellos este canal no sería tan grande. Gracias por hacerme tan feliz al ayudarme a compartir y hacer realidad mi sueño. Un beso y que tengan un lindo día. No se olviden suscribirse, dar like y comentar cuando salga el nuevo video. Bye.